Y nos vamos de aventura, pero con todos Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar De una buena aventura, de caza, pesca y más Aventura con todo, aventura con todo y mucho más Entonces ya se terminó, así va a quedar el trabajito allá a la cocina y todo Primeramente Dios, primero Dios que todo nos salga bien Yo voy a poner la cocina allá, vamos a ver si mi cuñado Tony hace el countertop y hacemos todo Así es que, bueno, este es lo que primeramente Dios hace El problema es, verdad, de que como los precios a veces se asustan Pues las cosas están caras y los precios a veces se ajustan Y hay que saber correr los precios bien Bueno, entonces esto es lo que hay Es lo que se va a hacer mi gente Primeramente Dios, que todo nos salga bien Primero que nada, vamos a sacar todo lo que es la La, la que es la, lo que es, voy a pintar, voy a sacar la carpeta en el trabajo de allá Voy a pintarlo, lo voy a hacer todo, la artocha, lo que haya que hacer Y para adelante, arrumbarle Arrumbarle, bueno, para la próxima Este es lo que decimos Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde Y que el Señor nos acompañe en este proyecto Si es la voluntad del Señor Ahí están las luces, miren Miren como se mira, la calidad Bueno, aquí estamos una vez más en la casa Que nuestro amigo Andrés hace para vender Ya que él es un inversionista, bueno, tiene este proyecto aquí Muy bonito, le ha quedado bonito Ahí está el proyecto, ya ha terminado Su ventilador Su baño, su puertecita Ya está listo Para darle El baño ya va a quedar todo con tallo también Si, que quede todo sin el baño con tallo Y que le dijeron que es igualito Acuérdate que aquí Vamos a cortar esto Si, va para adentro todo Para que quedemos En realidad no se mira tan mal Ya el trabajo terminadito Exacto, se ve mejor Pero, si quedamos más aquí afuera Sí Y acuérdate amigo que el shower viene acá arriba Exacto Si te das cuenta, tenemos tres LED's Vaya, esa LED se va a mover Exacto, la matamos Ya podemos pasar para acá Exacto Va a ser uno, dos Y ya Si la gente quiere estar así También tengan esta luz Tienen esa Que mira bonito Y que ven Esta se prende aquí nomás, verdad Sí, esta creo que es una de las switches No hace nada No hace nada Ok pero esta, ella es solo corriente directa Sí, corriente directa que la sacaron de acá No hace nada No hay que hacer eso con mi ADM Está bien Este mismo hardware Y que venga del techo Está bien Hardware stove Sí, de eso Está bonito Ahí estamos Ahí estamos Este video lo voy a subir a YouTube también Subilo Oh, tenemos que subirlo Para alguno que le interese también contratarlo a él Él, tú puedes conseguirle propiedades también Claro Si yo soy realtor Y a la misma vez también compro y vendo este tipo de casas Si alguno quiere también Quiere comprar en Florida Ayudo a todos mis clientes a encontrar los mejores deals Ah, da tu número Porque a veces yo tengo gente que quiere saber Claro que sí, me pueden encontrar al 786-382-5581 O Andres South Florida en Instagram Ahí está Ahí lo pueden buscar Él le puede conseguir la propiedad Si la quiere arreglada se la arregla Si la quiere destruida también se la consigue Ajá ¿Verdad? Claro que sí amigo Ahí está la refri Y así mismo va a quedar todo El color, este color está bonito porque cubre todos los errores Y este color se llama Drizzle Drizzle Va Así mismo que quede todo Ahora Si te das cuenta en las esquinas Por eso es mejor tirar el knockdown Exacto Para quitarle todo eso Porque si no nos queda bien Porque raspa Ok Y como no tiene buen acabado Entonces se echan a ver todo eso Ok Entonces le tiramos knockdown allá Perfecto Y acá Vamos a dejar todo igual Pero Este baño Lo vamos a hacer un poco diferente A este baño Le vamos a invitar este pere Para hacer todo glass Para hacer todo glass Va a quedar lo mismo acá ¿verdad? Si amigo Ahí podemos hacer Es mejor Y va a llevar todo también En calle Si Y acá Que esto Que de arriba Es mejor Pero aunque se mira bonito así Pero la gente que es grande Si va a ver eso Como un Una opción mala Una pregunta ¿Tú crees que si queda acá arriba El agua no salpica por acá afuera? Bueno El glass va a ir hasta arriba ¿no? No hasta arriba ¿Está el decho? No Como calle para abajo Ok Ok Esa si cae Cae todo así Ok Vertical o para abajo Y este mismo árbol Yo lo compro Está bien Ya Lo mismo Esto aquí La única diferencia Es que esto no es aquí Sino acá Lo vamos a poner allá Si Si está muy lejos Si Allá No es lo mismo Tiene que estar al lado Se envija todo El otro cuarto Vamos a hacer esto mismo Allá Allá lo vamos a pintar Y queda bonito Pintadito Bien blanquito Semi glass Queda nice Queda nice Porque la verdad A veces viene la gente Y Si se mira bien Pero a veces la gente Dice No Hay que cambiar La gente que compra Siempre quiere hacer cosas nuevas Exacto Siempre Y como tú es negocio Pues tú quieres Si se va a vender Porque está bonito Y está bien presentable Pero amigo Una pregunta Mira Cuando le pongamos los LEDs Que no quede esa línea Alrededor de los LEDs Mira A lo Esa línea El problema Es que a veces Vaya Es que fue como No se raspó bien Entonces no topó Eso Eso Y también Bueno Mira Honestamente Si un mal trabajo De lo que es El baseball Claro Bastante En pintura Y en toda En toda la área No te digo yo Que soy mejor Pero vaya No Honestamente A mi Mi jefe Me gusta La basura Si dejo algo malo Me dejas No me dice No Esto Que no sabes hacerlo Claro Y es que vamos Entre con el piso Mira Es más Ahí tenemos Esta pintura extra Ese podemos usar Como para Como para El nombre De la pintura Exacto Yo creo que ya Estamos bien El aire se va a quedar El giro Va a quedar Allá Como está El giro Va a quedar Como está El aire Va a quedar Como está Solo Se va a mandar A limpiar Correcto Bueno Ahí vamos Ven y termina Acá en el carro Si quieres No Claro Vamos a La nave Eso es Ey Un colombiano Emprendedor En la USA Joven Joven Yo voy a Siete años Vendiendo Bienes raíces Ayudando A todos Mis clientes Y la verdad Mi respeto Para ustedes Los colombianos Que son gente Trabajadora Gracias a Dios Y que salen adelante Gracias a Dios Siempre tenemos Que movernos Gente lista Siempre tenemos Que movernos Gracias a movernos Aquí tengo Un juguetito Ese es el niño El niño El bebé No esta calidad Por aquí por el ladito Se ve más bonito Si esta bonito Vaya Este es producto Del esfuerzo Y el trabajo Que se hace Cada día Cada día Es movimiento Tu trabajas Con esto Con el cerebro Honestamente Tu no trabajas Con cuerpo Tu trabajas Con el cerebro Con el cerebro Y eso es lo que yo voy a hacer Más allá En un futuro Ahorita yo trabajo Bueno yo también A veces Lo que hago Es físico Sí porque Es más matado Lo que tú haces Porque al final Tanto dolor De cabeza Presión Ey que aquí Que mira aquello Mira allá Ahí viene un costumbre Ahí viene el primer costumbre No él es el presidente del board Oh Él es el presidente No No Oh Oh You're sick Oh Yeah Ok Ok Más que dos semanas So ya saben Síganos en YouTube Y chequenos en Instagram USA Y nos vamos de aventura Pero con todos Nos vamos a divertir Nos vamos a disfrutar De una buena aventura De caza, pesca y más Aventura con todo Aventura con todo Y mucho más